Hola, bienvenidos a Jardín Kioto. Hacía tiempo que no estábamos un poco desaparecidos, pero la intención ahora es cambiar un poco la forma de actuar. Jardín Kioto En este caso, he recibido mucha comunicación de parte de ustedes, en las cuales me piden de qué árbol puede usar, cuál es la mejor planta, qué se puede hacer en un comienzo. Entonces, hemos ideado que para iniciarnos en esta nueva etapa, vender pre-bonsai de los que yo produzco, que ya tienen un pre-manejo, por lo tanto no es una planta de vivero recién sacada, sino que tiene un recorte de raíces, tiene un recorte de ramas, tiene alguna forma en el tronco, no es un palo. Entonces, la idea es facilitarles la vida a ustedes, venderles una plantita ya pre-formada, con su maceta, con su rejilla, y la cadama suficiente para poder plantar esto, y lo hagan ustedes mismos. Por supuesto, vamos a hacer videos de cómo se hace, para que se guíen mediante este sistema, en la cual observen las labores que yo voy haciendo, las podas que voy haciendo, para que ustedes las repliquen en su casa, y puedan tener un bonsai de buena calidad, y de ahí puedan partir con algo medianamente bueno. Alexis, entonces, vamos a vender o ofrecer un kit, ¿no es cierto?, un kit de pre-bonsai, y para repetir un poco, para que les quede claro a todas las personas interesadas, ¿qué traería este kit?, y si puede ir mostrando. O sea, de partida, una planta que ya está media pre-formada, este es un arce japonés, tengo otros que van a ir con un olmo, un junípero. Los vamos a mostrar después, ¿no es cierto? Después los vamos a mostrar, claro. Aquí hay un olmo, por ejemplo, y así. Esto le falta un poquito de forma, pero ya tiene. Vamos a tener las rejillas, que son las que van en la maceta. Esta es la maceta en la cual la planta, teóricamente, va a ir ahí. El alambre para hacer la rejilla, ahí, que va a firmar la planta como anclaje. El alambre para anclar la rejilla a la maceta. y la cargada más suficiente, por supuesto, menos que esto, que este es un kilómetro, para usar en la en la planta. ¿Esa maceta es el único tipo, el único color? No, hay varios. Hay varios. Ya. Hay varios colores. Pero la forma es más o menos la misma, el tamaño al menos. Ya. ¿Qué anda para esto? Anda más o menos con esto. Anda proporcionado. ¿Para cuántos años, por ejemplo, esa maceta podría durar ahí el...? O sea, si mantienen después podado de esto y aprenden a manejar, que la idea es que en algún momento aprendan. Pueden vivir perfectamente aquí hasta que ustedes se conviertan en abuelos y se mueran de viejo. O sea, queda como herencia. Sí, queda como herencia. Suena bonito eso. Ya, perfecto. Entonces, resumiendo de nuevo, sería el plantón, el pre-bonsay, perdón, de tres o cuatro años. Más, no, no, tres o más finitos, cuatro o cinco años por ahí. Ah, perfecto. Ya. La maceta, la cadama suficiente para... La cadama para esto. Para eso. La rejilla. La rejilla y el alambre para hacer los anclajes, que es lo que vamos a hacer después y la que va firmando la planta en la maceta para que no se caiga. Y bueno, las especies podemos ir mostrando las otras que tenemos porque ahí estamos viendo un arce, ¿no es cierto? Un arce nomás. Que dentro de hojas caducas son los más versátiles y a mí me gustan mucho, ¿no? Yo lo encuentro muy bonito, es una planta muy firme, mientras no recibe un solazo fuerte. Es una planta muy bonita y que da muchas satisfacciones. O sea, no es fácil matar un arce. ¿Podemos ver las otras especies que vamos a tener disponibles? Entonces tenemos el arce. El olmo chino también es muy bonito esta planta, me gusta mucho como bonsai. Tiene hojita muy chiquita, como ven aquí. Tiene ramillas finas. Soporta podas muy fuerte y tiene una capacidad en el brote también bastante exagerado. Entonces, un buen manejo con esta planta hace que rápidamente el aficionado vaya teniendo un bonsai con bonita forma. Perfecto. ¿Qué otra especie tenemos? Después tenemos este que es un yunípero que es un tipo de ciprés. La gente le llama pino a estas cosas pero no son pinos. Los pinos tienen agujas. Estos no tienen agujas, tienen escamas. Entonces, eso lo hace diferente. Es conifera pero es otro tipo de conifera. Ahora, ¿por qué me gusta este? Porque es muy flexible. ¿Ya? Lo pueden doblar. Ahí. ¿Ven? Y este bien podado queda muy bonito. Si alguien lo puede manejar después es una planta bastante versátil y muy fuerte también como para trabajar con ella. Ya. Entonces, ¿esas tres serían las especies o hay otra? Falta otra más. ¿Ya? Te vemos al yunípero. Otro que me gusta mucho es este, el crateu. Que pira cansa le dicen también en forma internacional. Esta es la planta que se usa normalmente en los cercos en las casas. O sea, tiene una facilidad para hacer podada muy fácil. Tiene la grasa que produce unas flores blancas chiquititas y después forman un frutito rojo. Entonces, Esa que parece un tomatito chiquitita. Exactamente. Duran hasta abrir más o menos la forma bonita de este árbol. Y como es flexible también, también se puede podar y doblar sin mucho problema. O sea, una persona con pocos conocimientos también creo que puede formarlo bien. Entonces, esa es la gracia de por qué estoy eligiendo estas especies que no son especies complicadas. Tengo manzano también, tengo ciruelo, pero que son un poquito más complicados. O sea, aconsejaría que en ese caso tomaran una clase, aprendieran un poco mejor y después se metieran con ese tipo de árboles. Pero estos perfectamente pueden ser manejados a distancia con lo que aprendieron en el video o con algunas preguntas que me hagan ustedes a través de sus dudas personales. A mí me parece súper bien. De hecho, yo creo que voy a comprar uno y lo voy a trabajar. Insisto, es muy bonito. Después me gustaría que filmaras a algunos chiquitos que yo tengo para que tuvieras cómo se puede manejar cuando están terminados. Son realmente muy atractivos y aunque sean muy pequeñitos tienen una atracción, tienen una prestancia que realmente los hace muy buenos. La pregunta importante, ¿cuánto cuesta este equipo? Estábamos viendo la posibilidad de que costara 15 mil pesos todo, incluida la planta, la maceta, la rejilla, el alambre y la cadama correspondiente. Ya, 14.990 lo vamos a dejar, ¿no es cierto? Bueno. Para que se vea más atractivo. Ya, ok, ok. Como las liquidaciones. Por supuesto. Por mi parte, yo voy a dar una noticia que creo que podría explicarla mejor yo, así que me voy a tomar la libertad. Este kit se va a poder adquirir en dos partes, en dos lugares, digamos. Uno es aquí, ¿no es cierto? en el Museo del Bonsai directamente con usted, ¿no es cierto, Alexis? Ya. Y a usted lo pueden llamar por teléfono o venir directamente. Yo prefiero que vengan, porque realmente por lo que se ve, por las cosas que hay aquí, hay bastantes cosas. O sea, yo cuando partí, Pablo, me habría encantado que hubiera existido una Alexis Vidal para preguntarle cosas, para ver lo que tenía. Te lo juro. Entonces, esa es mi intención. Cuando yo estoy produciendo, estoy produciendo para mí, hace 40 años atrás, lo que me habría gustado ver, no comprar porquerías en la calle, ni ver basura, ese tipo de cosas que realmente son fraudes y que desaniman a la gente. Sí, después me gustaría tocar ese punto realmente para que la gente no le metan el dedo en la boca. Horario de atención acá, nunca yo creo que le he preguntado. Usted está acá en algún horario. O sea, yo a veces salgo para allá, para acá, me llaman algunas personas, tengo que ir a hacer algunas visitas. Yo le aconsejo a la persona, si puede que me llame por teléfono mejor y ahí se asegura que yo voy a estar y lo espero y podemos conversar perfectamente bien. Ahora, si quieren venir a mirar nomás, esto hasta las 9, hasta las 6, no hay ningún problema de que puedan venir libremente. Y lo otro que iba a explicar yo es que vamos a realizar una tienda online, ¿no es cierto? Quizás ya cuando salga este video ya va a estar arriba la tienda. Inicialmente va a estar o se va a vender por Instagram. Vamos a poner las fotografías y videos incluso de estos kits con toda la información y además toda la información para realizar la compra que se puede en el fondo pagar por varios métodos de pago, transferencia, incluso webpay y se despacha por algún courier que después en el mismo Instagram vamos a dar la información esto se puede despachar a todo Chile he mandado a todas partes perfecto y llegan súper bien las partes ya entonces vamos a despachar a todo Chile el precio es el mismo aquí y por internet salvo en este caso el despacho el despacho lo pagan en terreno perfecto entonces se envía por pagar visítenos en nuestro Instagram que la información está saliendo ahora en pantalla la página la estamos renovando por eso ha estado caída pero viene una nueva página también vamos a seguir sacando videos ahora con un poquito de mejor calidad y esperamos que la gente adquiera estos kits para que en el fondo practiquen para que puedan ir metiéndose en este mundo que es súper súper apasionante algo más que agregar Alexi que vean los otros videos yo creo que los otros videos son bastante buenos sobre todo de tierra de drenaje de ese tipo de cosas todavía la gente me pregunta cosas entonces véanlo no lo vean una vez véanlo varias veces porque ese drenaje por ejemplo del suelo es bastante bueno cuando hablé de la fertilidad también no se obsesionen tanto con la fertilidad que todos hablan que hay muchas cosas realmente la planta busca el fertilizante adecuado si tiene un buen drenaje si tiene una buena respiración de la raíz eso es lo más importante con esta invitación a ver los otros videos y a los que vienen y a que nos pregunten por estos kits que visiten nuestro instagram la página nuestro canal de youtube nos estamos despidiendo de este video no es cierto bien pues muchas gracias por la atención esperamos verlos ahora en la otra etapa ya como adquirientes de estos productos practiquen esta cosa se aprende practicando primero sabiendo por lo tanto creo que es importante la parte teórica y luego la parte práctica pero con conocimiento y con eso avanzan bastante a propósito de lo que estaba comentando Alexis me acordé algo que creo que usted escribió en el grupo que decía que pretender saber solo de la teoría era lo mismo que quitarse el hambre solo leyendo el menú del restaurante no escribí yo pero me pareció muy buena cosa exactamente nos despedimos entonces no olviden de decir me gusta el video inscríbanse métanse pregunte para que nosotros podamos integrarnos con ustedes hasta la próxima lo que nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video